Estamos realizando un curso de protecciones eléctricas con el ingeniero César Gallego aquí en la CIEM, donde hay cerca de unos 15 asistentes y ingenieros de muchas empresas prestigiosas industriales, aquí grandes, petroleras en Colombia, y estamos haciendo una presentación de las experiencias, conocimientos acerca del tema, de tal manera que se ha podido integrar con la buena experiencia que traen los personas asistentes sobre este tema también de casos prácticos en su industria, en su empresa, y hemos tratado los temas de la coordinación de protecciones, de la parte de la selectividad de las protecciones, los estudios de cortocircuito, de los sistemas de potencia, y cómo proteger cada uno de los elementos principales de en un sistema de potencia, como el generador, el motor, el cable, el condensador, y ellos están bastante interesados en aprender y hemos podido realizar la tecnología. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!